¿Cómo llegar a Katanga por el corredor de los gols? Entramos con brisas del gol con dirección al corredor. También puedes ingresar en el Waze o en el Mat Finca Katanga. Después de pasar los dos semáforos, encontraremos una desviación hacia la derecha. Seguiremos este camino por toda la principal hasta llegar al letrero que dice Caimitillo. Llegamos al letrero de Caimitillo. Giramos hacia la derecha y seguimos en línea recta. Posteriormente llegamos al letrero de Caimitillo. Le tomaremos hacia la derecha en línea recta. Al final de esta calle tomaremos la desviación donde finalmente llegamos a Finca Katanga. Un lugar para los amantes del 4x4. Te esperamos este 30 de junio.